Ahí vamos a entonar una canción Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que se está cumpliendo mucho más Que la niñez la tiene que cuidar De nuestra parte, nadie en la vida le faltará Vamos a abrir una botella de vino Vamos a abrir una botella de vino Se derraremos Ay, porque hoy están inviando años Lo que más quiero Estoy repleto de felicidades Que también han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque han cumplido un año más Y que nos pongan feliz, muy felices Todos en esta reunión Y que nos pongan feliz, muy felices Que seamos todos en esta reunión A tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá 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 Cuantas rosas blancas ese día también nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría a sus padrinos? Entre aquellas tenían con su ayudada Que los diez mandamientos los rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Y que los cumplan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión A estos familiares llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Claro, claro Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Ay, que te cuide bastante Que tus amigos de su parte También te cuidarán Mil felicitaciones Felicitaciones Que cumplan muchos más Que cumplan muchos más ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!